Martín, llegamos a un punto, realmente un momento de toma de decisiones muy fuerte de cara a la campaña de soja y de maíz. Más aún, si estamos viendo que hay lluvias en las últimas horas, que nos pueden llegar a cambiar un poco el panorama. Desde Sumitomo, ¿qué recomiendan hacer en tiempos donde hay agua y donde no hay agua? Hola Julio, bueno, primero muy buenas tardes para vos y para la audiencia. Un día típico, ¿no?, con lluvias. Creo que fue una de las imágenes que poco se vio este año, ¿no? Está lloviendo después de muchos pronósticos que agarraron. Buenas noches, tuvimos algunos milímetros. Un año muy complicado, muy complejo, desde el punto de vista del manejo de las adversidades, ¿no? Porque los años como este, que son pocos llovedores, todo lo que es los premergentes, no se incorporan bien. Nosotros creo que todo el mundo sabe que necesitamos una cantidad de milímetros bastante importante, ¿no?, para que estos productos se incorporen. Y por otro lado, tenemos ataques de plagas, como la oruba bolillera, que es una plaga de unos años como estos secos y con mucho calor que suelen abundar. También arañuelas, con lo cual, bueno, un año muy complejo. ¿Qué podemos recomendar desde el manejo? Lo que siempre por ahí hablamos, ¿no?, que en los años con más adversidades es cuando uno más tiene que enfocarse en esto. Es el tema de la recorrida de los lotes. Lotes, toma decisiones puntuales, ¿no?, manejo lote a lote, estar muy encima del campo. Con la temática de los premergentes, todos sabemos que necesitan una incorporación con agua, ¿no?, una lluvia abundante. A veces el problema que tenemos es que llueven 4 o 5 milímetros y eso no es suficiente para incorporar un premergente, pero sí es suficiente para que nazcan las malezas. Entonces, nosotros tenemos que intentar buscar los pronósticos de lluvia, intentar poner los premergentes ante esos pronósticos de lluvia, cosa de que una vez da las precipitaciones, se incorporen, ¿no? Eso creo que en esto siempre es clave, pero en estos años con pocas precipitaciones y bastante erráticas, es más importante todavía, ¿no? Bien, entonces, sería un muy buen momento para empezar a buscar a partir de estas lluvias estrategias de manejo y sobre todo si los productores con este dato del cambio de clima se lanzan a sembrar, ¿no? Exactamente. Hoy con el día de hoy del lunes por ahí es un poco más fácil, pero el ideal hubiera sido haber hecho una aplicación por ahí de premergentes en los días anteriores o previos a esta lluvia. Si tenemos una lluvia de más de 15, 20, 25 milímetros, estos premergentes se van a incorporar. Y bueno, una vez, digamos, pasado eso, la siembra y todo lo que tiene que ver con el manejo de malezas se hace mucho más sencillo, ¿no? Mucho más fácil. Bueno, estos premergentes, ¿te permiten, como se dice habitualmente, resetear el lote, tenerlo listo como para hacer una siembra que vaya más o menos segura en torno a lo que es el resurgimiento de las plantas o cómo van a nacer? Sí, por un lado tenemos, a ver, la aplicación de los premergentes, que justamente es en premergencia la maleza. Lo que nos va a ayudar eso es, con la incorporación de esta lluvia, de este agua es que no nazcan nuevas malezas, ¿no? No tener nuevos nacimientos. Y después, por otro lado, lo que vos decías por ahí, referencia en cuanto al reseteo, si nosotros tuviéramos malezas nacidas, lo que tenemos que hacer es a esos premergentes sumarles, muchas veces en la misma aplicación o a veces en otra aplicación, algún producto que tenga poder quemante, decimos nosotros, o acción de contacto, ¿no? O sea, que elimine, mate las malezas que tengamos nacidas y además sumarle a los premergentes, ¿no? A veces hubiera sido por ahí una aplicación ideal, como decíamos antes, en los días previos, donde uno mata lo que ya tiene nacido y con esta ayuda se incorporan los premergentes. Es como que matamos dos pajas de un tiro y con eso nos permite arrancar una siembra con el lote limpio y con un aseguro, digamos, de una residualidad de unos días para los nuevos nacimientos en el futuro, ¿no? Eso sería lo ideal. Bueno, esto es como para arrancar. Después, si estamos hablando de soja y de maíz, ¿cuáles son las prácticas que deberíamos tener en cuenta para que después no aparezcan las malezas que te complican en la campaña? Bueno, supongamos que esto se incorpora bien en los premergentes y después tenemos unos días de residualidad. Nosotros tenemos que, me parece que el manejo pasa por, obviamente, seguir el tema de malezas. Muchas veces hay que hacer una aplicación en pos de emergencia del cultivo, que se llama, muchas veces para amaranthus, muchas veces para aramiñas. Entonces, es muy importante elegir bien los premergentes. Para las malezas que tengo no es lo mismo tener amaranthus que tener eleusine, que tener equinocloa, los premergentes funcionan distinto para distintos tipos de malezas, o sea que eso es clave en el paso previo. En el paso posterior, lo mismo. Nosotros podemos tener algún nacimiento dentro del cultivo y para eso vamos a tener que monitorear, estar encima del lote y elegir bien el post-emergente que podemos usar. Y después, por supuesto, estar encima tanto de enfermedades como de plagas, ¿no? Como había dicho al principio, estos años con mucha sequía, mucho calor, son generalmente propensos a la aparición de algunas plagas particulares, como puede ser oruga bolillera en soja, como puede ser también arañuela, después, ¿no? Son esas plagas que nosotros tenemos que estar atentos, son plagas muy complicadas de manejar y que, digamos, producen mermas importantes en los cultivos, ¿no? Entonces, por ahí un año más seco no tan fuerte en lo que es enfermedades, igual hay que monitorear y estar arriba porque después, a lo mejor, en febrero puede llover y pueden aparecer. Y sí, a lo mejor, los años más secos como este pintaría ser, más atento a lo que es plagas, ¿no? A lo que es insectos. Bueno, hay un informe del INTA que dice que el panorama de la sequía que traía la niña va a cambiar a partir del mes de enero. Esto nos va a obligar, por supuesto, a tener en agenda este otro tema que vos decías, el de las enfermedades. Exactamente. Generalmente, no quiere decir que las enfermedades no aparezcan en años más secos, pero generalmente las enfermedades, sobre todo las enfermedades de fin de ciclo de soja, son más propensas a aparecer en años más húmedos. Así que, si el año, es como dice el informe del INTA, y realmente cambia un poco más hacia el lado del año niño, año más llovedor, vamos a tener que estar encima de estas enfermedades. Suelen aparecer casi todos los años, algunos más, otros menos, pero tenemos enfermedades muy comunes en los cultivos como maíz. Roja suele aparecer bastante, tizón suele aparecer bastante. Son enfermedades que son relativamente fáciles o controlables. En soja aparecen enfermedades de fin de ciclo como tizón. Suelen estar casi todos los años presentes, y si el año es llovedor y cambia a partir de enero o febrero, bueno, más todavía, y ahí habrá que ver qué estrategia de manejo adoptar, ¿no? Bueno, Martín, para el final, sabemos que Sumitomo está especializado desde hace unos años aquí en la República Argentina en dar respuesta a los productores ante este tipo de circunstancias que se viven en los cultivos. Bueno, ¿de qué manera tiene el productor que tener en cuenta estos productos de Sumitomo y la variable de productos y el porfolio común? Bueno, yo lo que te puedo comentar hoy es que, para lo que venimos hablando, lo que son plagas de los cultivos las más típicas, tenemos soluciones para soja, para maíz, para lo que son enfermedades también, tenemos un porfolio muy completo, y lo que te comento, que lo hemos hablado en otras charlas, es que estamos trabajando en desarrollo de nuevas moléculas, ¿no? Tenemos la suerte de trabajar en una compañía multinacional de investigación y desarrollo, y estamos en desarrollo de nuevos herbicidas, nuevos fungicidas y nuevos insecticidas, ¿no? Eso nos da la tranquilidad a nosotros, y le transmitimos también esa tranquilidad a los productores, que vamos a tener, de parte de Sumitomo y Chemical, nuevas soluciones para las problemáticas más importantes que tenemos hoy en día, tanto en malezas, como en plagas, como en enfermedades, ¿no? Eso nos da una tranquilidad importante, y también se la queremos transmitir al productor, porque, bueno, vienen soluciones nuevas e interesantes en el futuro. Ustedes, por supuesto, están haciendo la evaluación previa, imaginamos testeos, ensayos, para el posterior lanzamiento en el mercado. Exacto, sí, primero se hacen los ensayos de desarrollo, que nosotros llamamos, que son los ensayos que se usan para hacer el registro de estos productos, se presenta a Senasa un dossier, y una vez que eso se presenta, generalmente los registros están demorando entre 2 y 3 años en salir al mercado, y en ese lapso, es donde nosotros, del departamento de marketing, tomamos esos productos y los estamos empezando a ensayar en el campo, como para hacer todo el desarrollo precomercial, ¿no? Para que una vez que el producto esté en la calle, nosotros, no solamente nosotros de Sumitomo Chemical, sino todos los que nos acompañan, los distribuidores, los asesores y los productores, hayan conocido y hayan visto esos productos. Estamos invitando a las diferentes regiones del país a recorrer distintos ensayos de productos precomerciales, tanto herbicidas, como fungicidas, como insecticidas. Así que, bueno, tenemos un panorama bastante interesante para los próximos 2 o 3 años desarrollar, y esos productos que hoy están en fase precomercial, cuando uno ya se quiere acordar y pasan 2 o 3 años, van a estar en la calle. Así que, bueno, vamos a tener ahí, como te decía antes, un portfolio que ya hoy es completo, y que se viene con nuevas soluciones, no solo desde el punto de vista químico, sino también desde el punto de vista biológico, ¿no? Así que, bueno, una paleta que va a ser muy completa en el futuro, y yo desde mi lado muy entusiasmado por poder participar de esto y ser parte de esta compañía, ¿no?